Gramsci tuvo una producción, murió muy joven Gramsci a los 46 años, y tuvo una producción, la producción de él empieza cuando tenía 22, 23, cuando se traslada de su Cerdeña natal a la ciudad de Turín, se traslada de un punto poco desarrollado del capitalismo italiano, como era la Cerdeña, al punto más desarrollado, no sólo de Italia en términos industriales, sino además de toda Europa, como era el caso de Turín, con una maravillosa universidad. Entonces, esa parte del sardo que se traslada a la modernísima ciudad de Turín, es la parte menos conocida de Gramsci en lengua española. Se conoce más la parte del Gramsci algo más maduro, de los cuadernos de la cárcel, cuando el Estado estuvo 10 años y medio en la cárcel fascista, donde escribió esa notable obra, que son los cuadernos de la cárcel, se conoce más sobre eso en español, pero no sobre su etapa juvenil. Entonces, evidentemente, todo esto está trayendo enormes novedades en el campo de la teoría política, de la teoría social, cosa que, por otro lado, el CONICET le está dando muchísima importancia. De hecho, el pasado 31 de mayo me convocó para que diera una conferencia al respecto. Esto fue muy estimulante, creo que para todos, tanto para la gente del CONICET como para mí en particular. Y seguirá ese vínculo, porque es un vínculo que continuará. En el marco de un acuerdo que ha firmado el Intendente con el Presidente del Centro Judicial de la Comunicación, en un convenio de cooperación mutua, de intercambio de actividades entre las dos instituciones, es que hoy estamos presentando a este querido hijo del salto, a Juan Jorge Barbero, y la presentación de este gran trabajo que ha hecho en los últimos años. Bueno, él es licenciado en Sociología, egresado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente, en dicha universidad, desarrolla el Doctorado de Ciencias Sociales, con su proyecto de tesis, la Historia Mundial y la Relación Nacional-Internacional en los Cuadernos de la Cárcel de Antonio Gramsci. En el 2005, inicia su línea de investigación y traducción al castellano de la producción literaria de intelectuales del cancismo italiano actual. La Oficina Cultural de la Embajada de Italia, en función de sus méritos, ha financiado dos estadías de estudio en la sede del Instituto Gramsci de Roma, en el 2016 y en el 2018. Esta es una institución de máximo reconocimiento internacional que tiene en custodia los manuscritos, apuntes, cartas y la colección de libros y revistas pertenecientes a Antonio Gramsci. En el 2016 traduce y hace el prólogo del libro El ritmo del pensamiento de Gramsci, una lectura diatrónica de los cuadernos de la cárcel del filósofo italiano Giuseppe Cospito, cuya edición ha significado la apertura de una nueva fase de investigaciones de los estudios gramscianos en el mundo hispanoparlante. ¡Gracias!